Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en una transmisión en vivo desde el Centro de Convenciones de Lima, donde se está desarrollando la 24 cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y nosotros aquí, desde la Agencia Andina de Noticias y el Diario Oficial del Peruano, estamos ofreciendo la información adecuada y objetiva sobre este evento que está reuniendo a los 24 líderes de las 21 naciones que forman parte de este bloque comercial. Queríamos resaltar en este sentido la publicación especial que está haciendo el Diario El Peruano para este evento en su edición bilingüe, justamente para que todos los participantes que son cerca de 21 líderes y 3.000 periodistas acreditados aquí en la ciudad capital puedan obtener información sobre este evento. Y en esta oportunidad, en la primera hora de la mañana, nos está acompañando el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros, quien vamos a conversar algunas cositas antes de que empiecen sus actividades del día. Ministro, buenos días y muy amable por atender nuestra invitación acá a la Agencia Andina de Noticias. Buenos días y gracias, gracias por la invitación. Sí. Ministro, lo que yo quería empezar es, es cierto que la cumbre APEC es un espaldarazo para nuestro país, y ya se ha convertido en una suerte de lugar común ello. Pero, ¿cómo se traduce la celebración de esta segunda edición de una cumbre de este foro aquí en nuestra capital? ¿Cómo se traduce en beneficio del ciudadano de a pie? En primer lugar, el gran beneficio que estamos disfrutando ahora es que el mundo entero nos está viendo. Estamos participando acá 21 economías que representamos más del 60% del Producto Bruto Interno Mundial. La mitad del comercio sucede entre estas 21 economías y en este momento estamos en la vitrina del mundo. Eso, en términos generales, porque nos permite presentarnos como un país que es abierto a las economías del mundo, es un país que cumple con sus compromisos internacionales y somos un país atractivo para las inversiones. Este espacio nos da la oportunidad de exhibir todo lo que el Perú tiene que ofrecer al mundo. En particular, a los ciudadanos de a pie, y es parte de las conversaciones que hemos tenido en las reuniones de ayer y que vamos a continuar el día de hoy, es cómo hacer llegar de una manera más clara los beneficios de la integración regional para todos los ciudadanos. Nosotros ya vemos esos beneficios en el crecimiento económico en los últimos años, en los tratados de libre comercio que hemos tenido, el impulso económico, la reducción de la pobreza, pero tenemos que seguir trabajando para acercarnos más al ciudadano y entiendan cuáles son los beneficios de la apertura y de la integración regional. Uno de los factores que usted acaba de mencionar es acerca de la confianza que hay del capital privado, del capital foráneo para la inversión en el Perú. Esto se ha reflejado en una encuesta que se ha realizado entre los hombres de empresa, los empresarios aquí, los que asisten a esta cumbre. Ellos han dicho, de acuerdo a este sondeo, de que el Perú es el país del que mayor confianza genera justamente para el arribo de capitales. ¿Cómo esto nos puede favorecer finalmente? ¿Esto solamente se puede quedar en cuestión de encuestas o se puede proyectar? No, esto se traduce en que vamos a comenzar a recibir más inversiones, en particular de los países socios del Perú dentro de la PEC. Ya tenemos, en la reunión del 2008 se calcula que hubo inversiones por alrededor de 8 mil millones de dólares producto de estas reuniones, pero lo interesante es que, como hablamos hace un momento, el mundo entero nos está viendo como un país serio, responsable, que cumple sus compromisos internacionales y es atractivo a las inversiones. Entonces, esperemos pronto que cada vez lleguen más inversiones al Perú, sobre todo a esta región del ASEE Pacífico, que son las economías más dinámicas y están tratando de diversificar mercados que están en dificultades. Y en estos momentos el Perú se presenta, como lo comentaba ayer, como la estrella que más brilla en el Pacífico. Ahora, ¿el Perú está enfocándose en la atención de captar capitales de todos los países o hay alguna región en particular como prioridad? No, en esta oportunidad estamos trabajando estos temas dentro de las 21 economías del ASEE Pacífico, pero el Perú recibe inversiones de todas partes del mundo. De alguna manera pudo haber habido un freno en los últimos años, pero se está retomando la confianza, se están dando nuevas señales de que el Perú va a retomar el crecimiento económico y todo el mundo voltea a mirar al Perú en estos momentos. Ministro, también quería abordar un tema dentro de su sector, que es el sector turismo. En estos días se ha solucionado, se ha levantado una paralización cerca de Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos y no el más de mayor importancia en el país. ¿Cómo se va a planificar también este diálogo con las personas que se están realizando esta paralización? Sí, mira, hay una serie de reclamos, solicitudes que se están realizando. Lo primero que nosotros es poner a disposición el equipo del Ministerio y el equipo del Gobierno para atender, ordenar estos pedidos, pero el tema tiene que ser atendido de una manera integral. Hay distintas problemáticas que se está viviendo en Machu Picchu en particular y se ha acordado de levantar el paro, vamos a tener conversaciones en los próximos días, pero es importante para tener conversaciones y solucionar eventuales problemas es que no haya medidas de fuerza. Yo creo que el paro le cuesta a todos los peruanos, le cuesta al pueblo de Machu Picchu y durante las conversaciones que se han tenido se ha acordado que el paro se levanta y que se retoman conversaciones en un diálogo que busca simplemente lo que debemos de buscar todos los peruanos, que los problemas se resuelvan y que la economía comience a avanzar. Al culminar la cumbre que se realiza acá en la capital peruana, se inicia también una visita oficial del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que evidentemente por tratarse de una de las economías más dinámicas en el mundo, nos favorece, además se convierte en un mercado bastante importante para los productos peruanos. ¿Cuál es la perspectiva de la relación comercial que existe en Perú y China y que podría darse en los próximos años? Había cuenta que hay una situación estratégica con este país. Sí, mira, nosotros tenemos ya un tratado de libre comercio con China que cubre un número importante de productos, otros no los incluye, como el sector textil, conficciones, calzado, no son parte del acuerdo, pero nosotros tenemos, como bien dices, una relación estratégica con China que lo único que tiene es espacio para crecer y progresar. La visita oficial del presidente chino en reciprocidad a la que le hizo el presidente pero Pablo Kuczynski a las seis semanas de ingresar al gobierno es una señal importantísima que el Perú le ha dado a China, reconociéndolo como nuestro principal socio comercial y ahora está en reciprocidad el presidente chino visitándonos el día lunes. Tenemos una serie de eventos, entre ellos, relacionados a mi sector, está viniendo por primera vez la línea aérea China Eastern, es la sexta más grande del mundo, tiene más de 650 aeronaves y hace un primer vuelo el día lunes 21, coincidiendo con la visita del presidente chino y viene a llevar carga peruana, básicamente productos de agroexportación, estamos haciendo embarques de espárragos, mangos, uvas y arándanos que justamente también ese día se firma el protocolo sanitario para permitir el ingreso de arándanos a China. Ya para terminar la conversación, ¿se tiene previsto asociaciones estratégicas próximas con otros países? Sí, hemos avanzado, ya hemos culminado dos estudios de factibilidad, uno con la India y uno con Indonesia, que justamente ayer lo hemos anunciado, donde nos da la base, la línea base para iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio, eso va a suceder en los tiempos que tengan que suceder, esperamos que en el primer trimestre del próximo año podemos estar iniciando ya negociaciones con estos dos mercados que consideramos importantísimos para nuestro país. Correcto. Bien, con esta información que nos ha ofrecido entonces el ministro de Comercio, Comercio Exterior y Turismo, el señor Eduardo Ferreiro, nosotros estamos despidiendo este primer segmento para continuar con las entrevistas y análisis de esta cumbre que se realiza en Lima del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico. Permiso.